Félix Erazo Doblegaste mi orgullo y de nada servido Hay mil oportunidades te brindé mi reina Doblegaste mi orgullo y de nada servido Bien sabes que te quise y hoy todo termina Contigo no se puede eres caso perdido Puse todo en tus manos y negarlo no puedes Perdí hasta a mis amigos intentando contigo Y hoy me hieres el alma y de verdad me duele Dios dirá si fui malo tendré mi castigo ahí Puse en tus manos mi corazón no guardé nada todo Todo te di pero hoy me causa tanto dolor contigo Todo todo perdí Seguir así no tiene sentido contigo todo es caso perdido Puse en tus manos mi corazón no guardé nada todo 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 te di pero hoy me causa tanto dolor contigo Todo 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 perdí César Cochero y Luis Enrique Ramírez El Quique de la radio Edilson Banda y Carlos Ramírez mi querido concejal Hoy tu comportamiento me entristece negra No con mil amenazas se demuestra amor Soy un hombre que quiere y como quiere olvidar Por distinto camino andar es lo mejor Las cosas sin remedio llegan a su fin Nunca podrás nadar y contraer la corriente Tarde vas a desear el amor que te di No supiste apreciarlo sabe mucha gente ahí No niego reina fuiste mi amor Te entregué todo, todo te di Pero no es justo ni habrá razón para que todo termine así De nada valiste estar te digo contigo todo es caso perdido Ahí puse en tus manos mi corazón no guardé nada todo Te di pero hoy me causa tanto dolor contigo todo todo perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!